... ... Avanzando poquito a poco en este mes de febrero, algunos mirando al cielo, no porque la lluvia nos esté preocupando, que esta es la época justo en la que... Yo no sé al campo cómo le viene, pero algunos ya estamos pensando en el próximo mes de marzo en que llueva ahora todo lo que tenga que llover y se pare cuando se tiene que parar. Pero sí es verdad que tenemos unos cielos que nos hacen pensar que la primavera todavía está lejos. Así que, ¿qué queremos hacer en nuestro programa? Ponerle ese poquito de luz para que pasen un buen rato, para que lo disfruten, para que nos acompañen y para que aprendamos un poquito. Les tengo que avisar que hoy vamos a hablar de una cuestión a la que no todo el mundo le gusta o de la que todo el mundo quiere oír hablar, pero es algo a lo que también nos tenemos que enfrentar en algún momento de nuestra vida. Alejandra González, buenas noches. Buenas noches, encarna. ¿Hay un poquito de superstición con el tema del que hoy vamos a hablar? Un poquito. No a todo el mundo, como bien has dicho, le gusta hablar, pero es cierto que son cuestiones a las que tenemos que enfrentarnos y que creo que vamos a dar unas pautas que van a venir muy bien. Se están quedando pensando, ¿pero de qué nos van a hablar esta noche nuestras amigas de Gran Vía? Pues se lo adelantamos, pero no contándoselo, sino en nuestro sumario. ¡Gracias! 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 Pues ya lo decíamos, no a todo el mundo le gusta hablar de todo lo que tenga que ver con la muerte y en este caso el mundo de los funerales que abarcan muchísimas cosas porque cuando alguien conocido o alguien con quien tenemos un compromiso fallece o algún familiar nos preguntamos muchas veces cómo tenemos que dar el pésame, cómo tenemos que comportarnos a la hora de lo que es el entierro, del funeral, que como tradición católica se sigue manteniendo en muchas familias, que es a la semana más o menos, también vamos a hablar de eso, depende también de la fecha en la que haya fallecido porque se supone que esa misa de funeral, cuando se celebra, es la forma de que puedan asistir aquellas personas que por la inmediatez, en muchos casos, del fallecimiento no pueden acompañar a la familia. Ese digamos que es el sentido principal que tiene al margen del concepto religioso. Efectivamente, tiene su concepto religioso y luego tiene el concepto, porque claro, el fallecimiento por desgracia es una cosa que nadie lo puede prever. Yo recuerdo cuando falleció Suárez que su hijo lo advirtieron unos días de antes y decía, mucha gente eso lo criticó, es cierto, cuando fallece una persona conocida a nivel de medios de comunicación viene muy bien para la hora de preparar y de hacerlo todo. En muchas ocasiones no te das cuenta, por eso siempre tenemos la misa esa que se realiza a la semana para que lo ha llegado al fallecido o a la fallecida o a la familia puedan acompañarnos. Hay también quienes les gusta vivir en la intimidad, precisamente hace unas horas nos hemos enterado del fallecimiento de Sergio, del famoso dúo Sergio Estíbalis, y la familia lo ha hecho público una vez que ha pasado no solamente el hecho en sí, sino incluso el funeral. También quiero recordar cuando falleció, no recuerdo ahora quién fue, que coincidió con un acontecimiento muy especial, creo que fue Robin Williams, si no me equivoco, o alguien así muy conocido de forma internacional. Ya me acordaré mientras está el programa. Ah, no, Demi Russo, que coincidía con las elecciones griegas, efectivamente, y prefirieron también dejar pasar esa fecha tan señalada para comunicarlo. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a hablar de lo que es ese protocolo, por si tiene algunas dudas y nosotros se lo podemos aclarar. Y todo ello ha venido porque ha habido un concurso de fotografía un tanto original. Sí. Pensamos en los cementerios como un sitio lúgubre, como un lugar triste, y la verdad es que hay lugares donde no solamente se fomentan actos, se fomentan paseos, sino que en este caso, y hablamos del Ayuntamiento de Granada, también se fomentan fotografías. Efectivamente, porque además el cementerio de San José es uno de los cementerios históricos muy reconocidos y en el que además se realizan visitas guiadas para aplicar las personas ilustres que están en ese cementerio. Y bueno, cuando vas de visita, que lo vas de otra forma, que cuando vas de una forma un poco más obligada, pues es cierto que es un espacio muy bonito y muy idílico para realizar una fotografía. Además son lugares que lo que es, bueno, su parte principal, la más antigua, se mantienen, se cuidan. Además ahora, bueno, se está imponiendo mucho por el tema del espacio y otras muchas cuestiones, la incineración, con lo cual no nos referimos a esa parte nueva. Yo tengo que decir personalmente, aunque no me gusta hacer muchas referencias personales, pero a mí lo de los nichos me provoca un... Sí, un poquito de ansiedad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero bueno, nada que ver, estamos hablando de lo que son los panteones tradicionales, estamos hablando de esa imagen del cementerio como un lugar histórico y artístico. Cierto, cierto, por eso se hace esta entrega de premios, que creo que también hace un poco fomentar y quitar el miedo a lo que es un cementerio. Y el tabú. Efectivamente, de no hablar y de no ver esa cosa solo para lo que siempre lo vemos como lo malo, sino ver un poco lo artístico y la belleza que tiene en sus imágenes. Fíjate qué título más bonito, Imágenes del silencio. Es un lugar para pensar. Yo recuerdo en Sevilla, que también se hacía este tipo de actividades, hace ya mucho tiempo, cuando yo todavía andaba por aquellos lares, y era muy bonito ver algunos de los panteones, de las figuras que adornan esos lugares. Y yo recuerdo haber visto con gran sorpresa entonces cómo había personas que incluso se iban a pasear, a meditar y hasta a leer. Efectivamente. Granada tiene el señor del cementerio, que mucha gente va a pedirle cosas, tiene muchísimos gestos personales de granadino y de granadina, y creo que es una figura muy relevante dentro del cementerio de Granada. Y además, pues nos lo van a permitir, también es un reconocimiento maravilloso, ahí he visto a un queridísimo compañero, Ramón L. Pérez, junto al alcalde de Granada, José Torre Hurtado, y María Francesc, como responsable de Mucesa, nuestra empresa municipal de cementerio. Ahí vemos a Ramón, un gran compañero, un gran fotógrafo. Decía que es un momento estupendo para reconocer una labor, a veces callada, casi, casi silenciosa, como decía ese título que hemos visto antes, de las personas que con la cámara en la mano, se dedican a dejarnos, nunca mejor dicho, imágenes para la posteridad. Además, imágenes muy especiales y con mucho sentimiento, como puede ser hacer fotografías dentro de un cementerio. Buscando ese detalle, porque lo que no podemos nunca confundir, y como vamos a estar hablando durante buena parte del programa, de cosas que tienen que ver con la muerte, no hay que buscarle el morbo a estas cosas. No. No, y sobre todo, porque una cosa que... cuando empiezas a vivirlo, es algo que es complicado, y es difícil de asumir, o no es lo mismo cuando uno va al cementerio, pues en este caso, como la imagen, pues gente que va a hacer fotografías, o gente que va, pues porque ha perdido a un familiar, pero nunca debemos de llegar y atravesar ese enlace que hay entre lo que ya puede llegar a ser un poco morboso, y de cosas que no son necesarias sacar. Teníamos, bueno, enhorabuena a todo ese magnífico equipo de profesionales, de aficionados, de amantes, en definitiva, de la fotografía, que han dejado constancia de su buen hacer en esta muestra, que se ha podido ver en el patio del ayuntamiento, y que, como digo, no solamente hace un homenaje a un lugar artístico e histórico de Granada, sino que además también, pues reivindica una profesión, donde uno puede ser aficionado y por tanto tener las manos libres para hacer lo que quiera, pero donde hay auténticos profesionales que no olvidemos viven de eso. Así que nos juntemos una cosa con la otra. Que es su profesión. Y yo creo que antes de lo que era, el sentimiento que le podemos envolver, no sé si alguna vez les he contado que a una criuca que tengo muy cercana a mí, de seis años, pues un día me preguntó por mis padres, por los visa, los que ella le llama. Y entonces tú le empiezas a explicar que no están, que han muerto y dónde están, pues están en el cielo, pero está muy bien. Entonces, claro, una se emociona desde el sentimiento, y en mi caso también desde la creencia, lo tengo que reconocer, pues que estaban en el cielo, que estaban juntos, que allí se habían encontrado también con sus padres, que era un sitio estupendo. Y entonces la cría me miró a los ojos y me dijo, entonces es muy bonito el cielo, ¿no? Y le dije, sí, me dijo, pues yo me quiero ir al cielo. Y entonces le tuve que explicar que cada cosa es su tiempo, ¿no? Sí, eso tiene un protocolo muy paralelo con los niños relacionado con la muerte, cómo explicárselos y luego lugares y determinados, es decir, no intentemos hacer mayores a los niños, llevándolos a velatorios, llevándolos a entierros, de cosas que para ellos quizás son demasiado pequeños y eso es, vamos, a mí me marcó la primera vez que yo fui a un entierro y tenía 18 años, es decir, que ya era bastante mayor, es decir, tenemos que saber separar muy bien una cosa de la otra. A mí me llamó mucho la atención también, la primera vez que fui yo tendría 14 años o por ahí, pero lo recuerdo porque cuando se iba a comer, era una persona muy mayor, lo cual no disculpa la pena, pero entenderán que era algo como muy esperado. Sí, ¿eh? Su propia nieta, que era mi amiga, pues lo tenía muy asumido, era una abuelita muy mayor y lo que recuerdo que me quedó muy impactado, aparte de ver el cementerio por primera vez, era que la gente sonreía e iba comentando y charlando y cómo te encuentras y decía, uy, madre mía. Bueno, pues de esas preguntas que usted se puede hacer, verá, tenemos los funerales privados de los que obviamente no vamos a utilizar imágenes porque es eso privado, tenemos funerales especiales porque de personas muy reconocidas, muy famosas. Y de malas circunstancias además. Claro, buscando en YouTube pues he encontrado pues muchos que no pueden hacer. ¿Qué nos gusta hacer en este programa? Buscar algo que no nos toque nada, ninguno de una forma muy directa. Y no hemos ido a funerales de Estado, lo cual no quiere decir que alguna de las cosas que aquí veamos o las que digamos ni las tengamos que aplicar ni se correspondan con nuestra vida común. Vamos a ver imágenes de funerales de Estado pero vamos a hablar de lo que nos cae más cercano. En este caso, recordamos el funeral de una mujer a la que se ha querido mucho en Granada que es Fabiola de Bélgica. O sea, que tampoco nos vamos muy lejos de nuestro corazoncito. No, pero sí, es verdad que fue muy... Los niños, lo que tú decías, insisto, no pensemos en funerales de Estado, pensemos en lo nuestro... Realmente los niños ¿qué papel pintan en una ceremonia, en un funeral? Pues mira, es muy complicado. Yo he vivido situaciones de niños en velatorios porque la persona que iba a dar un beso a la familia no tenía con quién dejarlo. Los niños están en un momento en el que intentan que no salgan de ahí, que no se muevan y que estén un poco aparte. Y luego, por un funeral, pues una historia muy complicada y hemos visto esas imágenes de esos niños emocionados y que es muy difícil de explicárselos. Por eso creo que no debemos de hacer a los niños tan grandes. Fijémonos en otro detalle. La utilización, en este caso, de la bandera, la utilización de insignias que más o menos oficial hemos podido tener, ¿podemos utilizarlas también en nuestro entorno más próximo sin tener que ostentar un cargo, una representatividad o un título? Vamos a ver, cuando hablamos de funerales hablamos de temas muy delicados y los que hay que tener mucho cuidado. Funerales de Estado, bueno, en este caso hay personas que por derecho, por su formar parte de una familia real, saben como el protocolo y el funeral que van a tener. Hay otros que no, es decir, hay autoridades que fallecen o personajes muy reconocidos. Entonces, aquí lo principal siempre es la familia. O sea, tú tienes que pedir permiso a la familia para poder hacer un funeral oficial, mientras la familia no quiera, no se puede hacer. De hecho, hay muchos que renuncian porque eso conlleva muchas más cosas. Y el tema de la bandera, pues, hombre, la bandera nacional todos sabemos para lo que se utiliza o todo, pero hay gente que a lo mejor no es una bandera nacional, es algo muy personal, muy allegado a la familia. Cuando falleció Cayetana de Alba, la duquesa, pues fue muy criticada por las banderas que le pusieron encima. Yo creo que muchas veces nos extendemos mucho a cosas que no hacen daño a la gente y que si hay personas que son felices y hay que lo piden, no entiendo por qué no se podemos cumplir. Que yo sepa el principal, aparte de lo que es la reglamentación, que lo hemos comentado muchas veces, que tiene una ley que está legislado, el uso de la bandera, pero yo creo que siendo una insignia que es de todo, mientras se la trate con respeto... Efectivamente, y creo que más respeto que ese no puede tener. Efectivamente, el que alguien que fallezca quiera llevar la bandera de España como alguien quiera llevar la bandera de su equipo o de su asociación, pues efectivamente yo estoy contigo. Otra cosa que se suele criticar o que se puede criticar o que nosotros nos atrevemos a adelantar es el que alguien cuando va a asistir a un... En este caso, hablamos de lo que es el entierro, es decir, todavía está de cuerpo, bueno, de cuerpo presente, de alma presente el día en el otro, el que uno quiera ir arreglado. Sí. ¿O es que solamente los que van a este tipo uno puede arreglarse un poco y si su cuerpo se lo pide no tiene por qué ir lloroso, despeñado, mal arreglado? Uno puede y debe, es decir, la gente se equivoca en ese aspecto, se piensa que los familiares cercanos tienen que ir como cara lavada y muy mal. El tema del luto es un tema, es decir, es que es una señal de respeto hacia esa persona que ha fallecido, igual que los que vamos acompañando a esa persona le debemos un respeto y no podemos aparecer ni con colores muy fuertes ni con una forma un poco... Pero no tenemos que ir de negro. Pero no es obligatoriamente exactamente ir de negro y más en la sociedad en la que estamos hoy en día en la que una persona fallece el día siguiente te enteras, incluso te puede enterar en el mismo momento y tú lo que quieres es acompañar a la familia en el cementerio, pero ni mucho más, o sea, yo creo que la familia tiene todo el derecho y el mundo a arreglarse y a ir en condiciones el día de ese funeral. Estamos hablando de lo que se podría, se debería o no nos atrevemos a hacer, pero no va en contra de lo que podríamos llamar ese protocolo familiar, que es, como decía Alejandra, el único que debe marcar cualquiera de los acontecimientos que sean esos familiares. Igual que uno puede hacer la boda como le apetezca, lo puede hacer inclusive que suene la música que le apetezca. Seguimos estando en ese funeral de Fabiola de Bélgica, imagino que recordarán que un coro de españoles residentes allí en ese país interpretó la salva rociera. Claro, es decir, es que es una cuestión, vamos a ver, todos, a nadie le gusta hablar de la muerte, pero tarde o temprano nos tiene que tocar. O sea, hay gente que hace una serie de peticiones o no peticiones, en este caso, en el funeral de Estado seguramente esa gente se ofreció a darle ese homenaje. Entonces, ¿por qué no? Es decir, una salva rociera no pega mucho en un funeral. Pero bueno, es que también tenemos que depender un poco de la gente. Es decir, es que hay gente que va por cariño, hay gente que va realmente porque le apetece y me parece que bueno, que no tiene nada que ver, pero que fue un momento bastante emotivo. Y tú en ese momento, sobre todo, a ellos intentando entonarlo. lo acompañas, hay quien sonríe, quien se deja llevar por la emoción, porque además, vamos a ver que la salva rociera es un canto que está asociado con una gran fiesta, como es el rocío, un momento alegre, solene, pero es un rezo, es una oración. Con lo cual, va absolutamente consecuente con las creencias religiosas de que encelebra una ceremonia, en este caso, católica. No, no, es que además, hay gente que ya pide unas exigencias cuando va a fallecer. Y lo dice, dice el día, que yo fallezca, quiero que cuando me vaya a incinerar, mientras está la familia esperando, suene esta música, porque era mi música favorita. si no cuesta trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, el matrimonio de concejales asesinados por ETA en Sevilla, Alberto Becerril y su mujer, que entraron en la catedral de Sevilla con la música de Amargura, una marcha de Semana Santa, pero vamos, que más de luto que esa canción no existe. Dentro, bueno, sí, existe otra que también la vi en el funeral de la madre de una queridísima amiga, donde sonaba la muerte no es el final, que no es una marcha militar, es una canción que después adoptaron los militares para hacerlo. Bueno, pues que cada uno lo iba como que era. Lo importante aquí es quizás la coordinación, es decir, cuando fallece alguien, en este caso, cuando es un familiar, pues siempre tiene que haber alguien que sea como el coordinador, parece una tontería, pero tiene que ser alguien que sea el que habla en el cementerio, el que pregunta si vamos a poner esquela o no, el tema de las coronas de flores, el tema de qué quería esa persona, es decir, son una serie de cuestiones que siempre tiene que haber alguien que tire para adelante, es decir, es que esto es un evento, nos guste o no, es un evento y necesita todos esos pasos para que salga bien y para que salga adelante. Lo que queremos decir es que la tristeza, la pena y bueno, además tendrán que comprender que hay momentos en los que desgraciadamente o afortunadamente, no lo sabemos, se ve venir ese instante en el que yo imagino que lo mejor es preguntarle a la persona qué es lo que quiere. Aquí tenemos otro momento también muy importante desde el punto de vista del protocolo que es el velatorio. También hemos acudido a un velatorio muy oficial, es cuando fallece Alfredo Di Stéfano y él todavía, ¿o era ya rey? Pues creo que ya era rey. Yo creo que sí era. Felipe Sesto ya, fue uno de los primeros de su acto. Sí, sí, porque fue en junio si no recuerdo mal, Alfredo Di Stéfano, ya lo saben. Bueno, pues ese es el momento en el que todos nos preguntamos, ¿no son demasiada gente, demasiadas horas, demasiados achuchones, cuando nos acercamos a la persona le tenemos que decir 20.000 veces que lo sentimos mucho? ¿Cuánto tiempo debemos de estar junto a esa persona? Porque hay otras que también quieren. O la dejamos sola, que también tienen derecho a tener un poco de, a respirar entre persona y persona. Sí, aquí lo que es un tema muy importante que creo que mucha gente que nos esté viendo lo va a entender es que todos cometemos un error. Cuando vamos al cementerio y hablamos con las personas que acaban de perder un familiar, les contamos cómo fue la pérdida de nuestros familiares. Sí. Que es exactamente equitativo cuando alguien está ingresado a un hospital y tú le cuentas tus operaciones o la operación de quien sea. Entonces creo que son temas que no son necesarios de sacar y que todos cometemos el error siempre de comentarlo. En el caso como estamos viendo en la imagen ahí se hacen turnos, se llaman turnos de guardia. Eso que quiere decir que siempre cuando esté el féretro tiene que tener acompañamiento a los dos laterales. Esto incluye a nivel de protocolo y de organización de eventos que tiene que haber una sala contigua en la que hay refrescos, en la que hay agua, en la que hay comida porque es que esa gente tiene que comer y en la que se estipula todo ese cambio. Tú dices ¿cómo vas a contratar un catering para un velatorio? Pues en esas circunstancias se tiene que hacer cosas de para que la familia y todos los acompañantes puedan tomar un refresco y puedan estar en condiciones. pero es verdad no me había parado yo a pensar lo que tú dices que siempre mimetizamos tanto que cuando a mí si me lo permiten es una frase que yo también se me escapa de vez en cuando aquello de no te preocupes la pena pasa pero recuerden una cosa que el duelo lo llevamos cada cual de una manera muy distinta unos necesitan un poco más tiempo otros menos algunos desgraciadamente no lo superan nunca y otros no lo olvidemos pues al día siguiente puede estar de compra y no por eso podemos criticar porque pensemos que ha querido menos o ha respetado menos a esa persona. Nadie tiene derecho a eso y lo que hablabas del pésame cuando la gente va muchas veces te preguntan ¿qué le digo? muchas veces es que con una mirada o con un gesto y dándole un beso a esa persona no tienes por qué decir ni lo siento ni te acompaño en el sentimiento hay que evitar también el cómo ha sido porque hacen que esa persona tenga que volver a repetir lo mismo una vez otra y otra y otra sobre todo cuando son cosas inesperadas ¿a mí qué quieren que les diga? donde esté un buen abrazo un buen achuchón y en su caso un beso un apretón de mano yo creo que son las mejores palabras o sea una comunicación no verbal muchas veces en esos casos ayuda mucho más nos han quedado preguntas porque así nos lo transmiten pero nos vamos a terminar con algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos considerando pero sí les voy a decir solamente una cosa el funeral y el duelo no termina cuando se celebra esa misa en su caso a los ocho días durante todo ese tiempo quien pierde a alguien se siente muy acompañado estamos todos pendientes pero luego llega el mes siguiente y al otro mes y al otro mes que no debemos de olvidarlo y ahí también de vez en cuando necesitan una llamada simplemente para decirle te apetece un café o no podemos ver eso también es protocolo o si me lo permiten buenas maneras buena educación y urbanidad que era lo que nos enseñaban bueno que se nos ha ido la universidad Alejandra ya hemos terminado ya hemos terminado con ese ambiente tan bueno que ha tenido Granada durante esta época todos hemos como rejuvenecido un poquillo ¿no? sí, sí, sí porque los veíamos por allí a todos yendo y viniendo bueno pues Granada se ha convertido en centro del deporte universitario como decían algún compañero bueno quizás hubiera podido haber mucho más repercusión si realmente las condiciones de la época hubieran sido de otra forma sí, pero bueno Granada más o menos se ha volcado un poco con hay gente pues que de momento ha ido a ver el curling que no lo había visto en mi vida yo fui a ver un partido en la semifinal de hockey femenino que jamás pensé en mi vida que lo iba a ver en directo y bueno pues creo que que hemos salido muy bien del paso podríamos decir ¿no? sí, yo creo que efectivamente el nombre de Granada ha quedado reforzado y sobre todo han sido cientos y cientos de personas que se han marchado recordando cuando lleguen a su lugar de origen que aquí hay un lugar maravilloso donde tenemos una nieve espléndida por cierto que algunos seguramente no se lo creerían que en el sur de España no se lo pudieran imaginar y pensarían que aquí hace mucho calor y habrán dicho ¿no? está como nosotros ha sido estupendo bueno pues con esa otras imágenes para el recuerdo con una granada anfitriona del mundo del deporte de la universidad por cierto el primer partido que yo retransmití en mi vida profesional y lo hice por la radio fue un partido de hockey pero sobre patines madre mía y tan madre mía no había forma de ver por dónde iba el disco de lo rápido que iba de un sitio para otro bueno pues Uji ha sido un placer tenerte entre nosotros esperemos que lo hayan divertido se ha hecho foto con todo el mundo si me has apañado de todas las cosas Alejandra nos vemos la semana que viene hasta el próximo lunes aumentando la actualidad y seguro que seguiremos encontrando respuestas a las muchas preguntas que todavía nos hacemos alrededor del protocolo por lo menos lo intentaremos lo intentaremos que pasen buena semana y con las imágenes de nuestros máximos representantes involucrados en la universidad en nombre de todo el equipo maravilloso de esta casa de TG7 que también se lo ha currado como siempre que hay algo importante en Granada que disfruten esta semana y no nos falle en la próxima gracias